¡Muy buenas! ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Chimo. ¿De dónde viene Chimo? Chimo viene de Elche, de la ciudad de las palmeras. Muy bien. ¡Qué ciudad más bonita! ¡Buena ciudad! ¡Qué bonito! Bueno, pues ganas de ver lo que haces, Chimo. Así que adelante. Dani, me gustaría que me acompañaras, si puedes, si te gustaría. Yo te puedo acompañar, por supuesto. Y me ayudas. Y ayudarte incluso. Tienes pinta de ser un mago bueno. ¿Qué tal, Chimo? Ponte aquí. Sí. Bueno, ¿conocerces la baraja de póker? La conozco. Perfecto. Quiero que la mezcle, de ahí como si no hubiese un mañana. Esta es mi velocidad, que no hubiera un mañana, ¿sabes? Bueno. Un señor jugando al tute en El Pueblo. Ahí está. Y vas a coger una carta, la que tú quieras. Puedes mirarla, una que te guste, por ejemplo. Ah, puedes elegir una que me guste y todo. Elección. Ya tengo, ya tengo una. ¿La tienes? Sí. Cógela. Sí. Genial. Y la vas a firmar por delante, ¿vale? Por delante. Si quieres puedes apoyarte. Perfecto, Chimo. Muy importante. Cuidado esta imagen, Chimo. Cuidado. Ya. Bien. ¿Sí? ¿La tienes? Sí. Rotulador. Enseña la carta a la gente. Firmada. El rey león, el rey león. Tres de corazones, ¿no? Sí. Genial. La vamos a meter por aquí en medio, Dani. Bien. Mezclamos. Y ahora la vamos a meter aquí. Dani, una pregunta. ¿Tienes algo en el bolsillo derecho? No. Genial. ¿Te vas a meter en la baraja? Bien. ¿Sabéis lo que son las bridas? Sí. Dani, coge una brida. Una brida. La brida funciona como una correa. La vas metiendo, hace cri, cri, cri y no tira hacia atrás. Si hace ruido... He hecho ruido ya. Intenta abrirla. Imposible. Imposible. Pues coge otra brida, por favor, la que tú quieras. Coge otra brida. Tiene que hacer el cri, cri, cri. Ha hecho cri, cri ya. Yo, en los pulgares, quiero que cierres. Es que no me da la brida. No me da la brida. ¿Está? Vale. Y ahora, Santi, ¿me puedes ayudar un momento, por favor? Claro que sí. Santi, coge una brida. Coge una brida, Santi. Dani, pulgares hacia adelante. ¿Los míos también? También. Pero hoy no podías haberme lo hecho todo mí. Es que Santi me va a hacer daño. No, Santi es bueno. No, no, no. Santi, mira, Lira de Morado. Sí, sí, no, no. Sí, ya he visto cuál es el procedimiento. Santi, Santi, Santi. Mira, tú... Santi, 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 Santi. Tú escucha, escucha el sonido. Escucha el sonido. Santi, Santi. Escucha Dani. Santi, Santi. Escucha Dani. Va apretando. Se va apretando. Además, la brida no tiene retorno. No, no, ya, ya. Cada vez más. Esto, si no te lo cortas, no te lo puedes sacar, ¿no? Santi, Santi. Aprieta, 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 aprieta. Santi, Santi. Muchas gracias, Santi. Ya con eso va bien. ¿Ya estoy? Sí, sí, ya está. Vale. Santi ha apretado, pero hay gente que piensa, yo hubiese apretado un poquito más. Sí, yo. No, 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 no. No, 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 no. Dani. Ya está lo suficiente. Se va a vengar. No, no, escúchame, que me puedes hacer muchísimo daño. Uy, uno, dos, tres. No, 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 no. Bueno, vente para acá. Ahora sí. Y ahora sí. Madre mía. Vamos a hacer magia con ocho dedos. Vais a flipar. No, 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 pero cómo se ha enganchado. Pero cómo se ha enganchado. Qué fuerte. Tenemos un problema. ¿Cómo lo has hecho? No sé. Dani, mira, la pierna esta la vas a... Súbela un poco. Yo la meto por aquí, subo. Cuidado, cuidado. Perdón, perdón. Dani, lo siento. La otra pierna. Voy a empezar a subir. Giro. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya he llegado. Y ahora sí. Dani, voy a meter la mano en el bolsillo. Busco. 52 cartas. Una firmada. Dani. Saca una carta. Saca una carta. Si se parece a la tuya, flipas. Se parece. Es increíble. Dice que es increíble. Es increíble. Está firmada. Es increíble. Aquí un trucazo. Hay que admitirlo. Santi, por favor. ¿Puedes coger la tijera un momento? Sí, claro. Con mucho cariño. Mostra, por favor. No, no. No, no. A mí cortame lo que sea, pero por favor. Sácame de aquí. Dani. A ver. Ay, 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 ay. Cuidado. Cuidado la bobada. Cuidado con la bobada. Cuidado con la bobada que eres mi hermano. Venga. Sí, ahora sí. Oh, el pobre. Enhorabuena. A ti. Tiene los deditos morados. Ya no eres mi hermano. No, no. Primo segundo y si llegas. Ya te lo digo, ¿eh? A mí, Chimo, me parece fatal que hayas hecho sufrir a Dani. Estábamos todos sufriendo por él. Mira, cómo se ríe. No, no, no. Está disfrutando. O sea, más... ¿Te has fijado en el truco? Porque igual ni has mirado ni el truco. Yo creo que era... No sé. Date cuenta con lo que se ha reído Risto, ¿no? O sea, con el dolor ajeno. He estado a punto, de hecho, de darle al botón rojo. Te lo prometo. Pero en cuanto has empezado con las bridas, en cuanto has empezado a hacerle sufrir a este señor, de repente, la actuación ha crecido muchísimo. Y ha, de verdad, has captado toda nuestra atención y ya no sé lo que ha durado la actuación. Pero es que me da igual. Lo he pasado muy bien viendo cómo lo pasaba mal mi compañero. Gracias. A ver, un momento, a ver, un momento. Es que, chicos, es que no está... Tú eres la mujer de él, ¿verdad? ¿Y qué haces aquí? ¿Que no has venido conmigo? Me cago en ti, que está triunfando tu marido. Que Risto le ha gustado a Risto y todo. Y es que a mí estas cosas me flipan. Cuando te has enganchado, cuando te has cruzado y nos hemos metido así, nos hemos encadenado, es lo típico de, ¿cómo lo ha hecho? ¿Sabes, muchacho? ¿Por dónde se lo ha metido? O sea, yo he notado que se me metía. Pero luego al bolsillo. Pero primero con lo otro, ¿sabes? He dicho, ¿cómo lo ha hecho? Desde aquí mejor, ¿no? Primero, por supuesto. Bueno, yo tengo poco que añadir porque estoy de acuerdo con mis compañeros. Ha sido un número muy divertido, muy original y te ha salido redondo. Así que te voy a dar un sí. Sobre todo también es que nos lo has hecho pasar muy bien, pero es que también tu número y tu show estaba increíblemente bien. Así que para mí es un sí. Venga, Edurne le ha dado un sí. Simo, yo tengo un pero a tu actuación, que es esa falta de humor. Creo que necesitas trabajar el humor en tu actuación porque hoy has tenido la suerte de contar contigo uno de los mejores humoristas de España, pese a que me pese decirlo, pero eres Dani. Y es verdad que eso te ha ayudado mucho, pero cuando no sea así, tu número adolece ese humor que es necesario para que el truco entre. Hay que trabajarlo un poquito más, sí. Yo te voy a dar el no por esa falta de humor en el número. ¿Pero por qué? ¿Y esto? Lo tomo en cuenta. Pues, Chimo, te voy a decir una cosa. Yo no dejo que cualquiera me meta la mano en el bolsillo. Tú no solo me la has metido, sino que lo has hecho muy bien, que has sacado la carta que había firmado. Chimo, tienes mi sí. Eso quiere decir que Chimo continúa. Ven aquí, que no te escondas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.